Normalmente, para que haya una leyenda, el personaje tiene que ser muy inaccesible. Un personaje que no hable mucho con los medios y que no salga a desmentirlo a la primera de cambio. Incluso, te digo más, hay veces que incluso desmintiéndolo el propio personaje, esa leyenda sigue quedando en el aire. Lo segundo tiene que ser una noticia exuberante, por llamarlo de alguna manera, que tenga que ver o con algo de sexo, que normalmente el sexo es como que nos escandaliza un poco a todos, o con alguien de la política o de mucho dinero, ¿sabes? Isabel Preissler es un festival de la leyenda urbana. La Preissler, por ejemplo, tiene una leyenda que tiene que ver con el sexo. Yo creo que, además, eso le hace más grande, ¿no? El famoso carrete, ese que se supone que sabe hacer y que vuelve locos a los hombres, que se desmaya cuando tiene un orgasmo y que, claro, por eso ella es, no sé, tan embrujadora, y es tan, ¿no?, tan hipnótica para los hombres. Obviamente, eso Isabel tampoco va a decir que es verdad o no. Bueno, Alejandro Sanz tuvo una leyenda urbana que, además, a él le supuso un trauma. De hecho, él demandó y ganó, por ciertas informaciones, hay gente que jura y perjura haber visto a Alejandro Sanz entrando en un hospital víctima de un accidente sexual. Que si estaba con un novio, que si fue solo, que si tenía una cosa, que si tenía otra. En esa época que Alejandro Sanz empezó a despuntar, que empezó a ser uno de los artistas que más vendía, pues esa leyenda a él le hizo mucho daño y, bueno, pues lo puso en los tribunales. Y, hoy en día, hay gente que sigue afirmando haber visto a Alejandro entrar en ese hospital. Claro, ¿contra eso qué haces? A ver, 1999, Ricky Martin, el programa Sorpresa Sorpresa de Antena 3. Hay gente que jura haberlo visto. Haber visto que esa chica llegaba a casa, dejaba las llaves, se iba a la cocina, abría el frigorífico, cogía un bote de mermelada y, bueno, se abría de piernas y se lo untaba. Y, entonces, llegaba el perro con mucha hambre porque llevaba todo el día solo y, bueno, pues ahí se servía. En la época llegó a ser el rumor tan fuerte, la leyenda urbana fue tan fuerte que incluso llegaron a ofrecer 6.000 euros, o sea, un millón de pesetas de la época, a la persona que enseñara esas imágenes. Es tan fuerte que muchos creyeron haberlo visto. Y a mí me han llegado a contar, como seguro que a muchos de nuestros telespectadores, que sí, que eso fue así y que lo vieron. En ese momento hubo un comunicado, pero es lo que te decía antes, da lo mismo. Aunque esa leyenda haya sido negada, nadie lo haya visto, eso yo creo que permanece en la memoria colectiva. Una de las leyendas urbanas, y yo creo que tienen que ver con la política que más ríos de tinta hizo correr y que más escándalo provocó en su época, fue una presunta relación entre Borrell y Ortega Cano. Se supone que ellos, presuntamente, tenían una relación. Borrell, el propio exministro, en alguna ocasión se ha referido a esa leyenda urbana y se ha reído de ella, incluso hay quien afirma que su círculo político más cercano conoce de las bromas que él ha hecho de este tema. En ese momento, que yo creo que la homosexualidad era un tema tabú para muchos, pues quizá alguien pretendía utilizarlo contra un ministro. Antes a lo mejor nadie se imaginaba que un ministro podía ser gay, homosexual. Fíjate qué cosa más rara. Y, por otro lado, el morbo también estaba servido porque no hay un torero que haya reconocido su homosexualidad porque estamos hablando de un mundo muy machista. José María Aznar y Cayetana Guillén Cuervo están enamorados. Fue un titular brutal que se contó en un programa de televisión que me consta que hizo sufrir mucho a la actriz. ¡Muy guapa estás! ¡Muchas gracias! ¿Tienes novio? ¡Muchas gracias! Eso ni lo nombres, hijo mío, porque tenga o no tenga me lo inventan y es muy incómodo. Oye, si quieres yo me quito el bigote, digo, si te molesta. Mucho mejor sin bigotes. Sí, muy bien. Tanto que llegó a enviar un comunicado porque, bueno, en su círculo más íntimo se decía que Cayetana, pues, no podía soportar, vamos, la idea de que alguien pensara que tenía una relación con Aznar y además que ella tenía su vida y tenía una pareja y estaba contenta. Y, bueno, es verdad que incluso aunque lo negaran, bueno, en la memoria colectiva aún queda. Creo que en algunas ocasiones la intención puede ser económica o del propio personaje, pues porque necesita volver a estar en el candelero, volver a ocupar portadas o conseguir contratos. Incluso porque hay personajes que venden muchas portadas, incluso sin el personaje llevarse el dinero, quiero decir, no hace falta que participe de eso. O simplemente un interés comercial. Ana Oregón es lo mejor. A ver, Ana Oregón, estoy casi convencida que está chiflada de contenta por todas las leyendas urbanas que puedan surgir a su alrededor. De hecho, Antoñita la Fantástica las alimenta, pero yo creo que la leyenda que todos tenemos en nuestra memoria tiene que ver con un viaje en avión. Es verdad que ella trabajó con John Derek y John Derek la esculpió un poco a su imagen y semejanza y fue de las primeras actrices españolas que se puso pecho. En esa época ponerte pecho era casi ser un marciano, ¿no? Y entonces había una leyenda, hay una leyenda urbana que dice que en un viaje, no sé dónde, me lo han contado un viaje a Estados Unidos, otros dicen, no sé, da igual, le explotó uno de los pechos. Hace relativamente poco ella dijo, pero cómo se me va a explotar un pecho, no, hombre, no, se me explotó un témpano, un témpano, no, un tímpano. Bueno, vamos a hablar de una leyenda urbana que, a ver, a mí me hace mucha gracia. La protagonista, Tony Genil, que es, bueno, uno de los personajes casposillos llamados frikis, yo creo que tiene visos incluso de ser verdad, pero bueno, ahora os lo voy a contar. Tony Genil afirma que dio de comer en su casa a Michael Jackson, en concreto macarrones con tomate, y en concreto que él guardó el plato y el cuchillo y el tenedor y todo lo que le puso pues porque quería tener ese recuerdo. Este es el auténtico tenedor donde Michael comió los macarrones que están aquí. Y este es el auténtico plato, que mira cómo está esconchado y todo, de la época. ¿Por qué digo que esto incluso podría ser verdad? Porque estamos hablando de más o menos 1978. Tony Genil todavía no era conocido, obviamente, y menos en el mundo de la caspa. Era muy amigo de Joaquín Luqui y entonces, bueno, Joaquín Luqui en el mundo de la música era dios y era un poco la ventana de esa España post-franquista al mundo. Y es verdad que él cuenta, Tony Genil cuenta, que los Jacksons, los hermanos, vinieron, que los mayores se fueron a ligar y que Tony Genil y sus amigos se quedaron cuidando de alguna manera a Michael Jackson y le dieron de comer en su casa. A algunos se lo creen, a otros, pues yo, por ejemplo, creo que esto es una leyenda urbana, pero vamos, en toda su extensión. El último buló, que yo además puedo hablar en primera persona, que a mí me ha contado alguien de televisión. Cuando digo alguien de televisión es alguien que está muy arriba, que manda mucho en televisión, en una televisión, no voy a decir en cuál. Tiene que ver con el príncipe Don Felipe y Eva Sanun. Esa versión que a mí me ha llegado tiene que ver con un fin de semana en Suiza y un desayuno que compartía el príncipe Felipe con Eva Sanun en un hotelazo de cinco estrellas. Es curioso porque la primera vez que a mí en concreto me llegó esa leyenda urbana era en Suiza, pero bueno, luego ya otras personas ya me los han llevado a Brasil, a París, bueno. Entonces yo creo que eso es casi lo último de lo último en leyendas urbanas. ¡Gracias!